¿Y qué onda mi gente? ¿Quieres llegar a campeón de FIFA en el modo entrenador? Pues quédate, porque a continuación te lo voy a contar cómo puedes realizar esto. Igual, no olvides también que tenemos lo que sería activo, una rifa de un pase estelar en el cual solo tienes que suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar cómo apareces en FIFA Mobile para poder participar. Como lo estás notando en este momento, estas son las últimas tres partidos que habíamos hecho y nos había ido muy bien, digamos que ese empate que tuvimos fue contra un jugador que tenía un excelente equipo y si nos damos cuenta, en la anterior liga había quedado en el puesto 1786, que no está nada mal, estaba muy cerca de conseguir lo que era campeón de FIFA, pero como en su momento vendí a los jugadores y demás pues se me estaba tornando un tanto difícil. Adicionalmente, que como muchos de ustedes ya deben saber, es un modo que a mí no me gusta mucho en realidad lo hice solamente como para que me dieran unos cuantos puntos y que puedes poder requerir muchos más jugadores. Entonces, vamos a iniciar a mirar cómo sería nuestro nuevo entrenador en este momento a editarlo y mostrar cómo me parece a mí que es la mejor opción. Bueno, primero que nada vamos a ir con la acumulación en la cual les recomiendo que sea la velocidad al máximo nivel 3 para que los jugadores estén corriendo demasiado y siempre estén en busca del balón, como podemos ver en la imagen. En la distancia de pases, les recomiendo que sea la distancia la mínima para que los jugadores estén corriendo a buscar primero el hueco y segundo, que no pierdan tanto el balón ya que muchas veces cuando lo pones a distancia de pases muy largos tienden a botar mucho el balón. Luego de eso, podemos poner en ofensiva ya que es una de las mejores en su momento ya que los jugadores siempre van a estar mirando los espacios y corriendo a los jugadores. Y en la colocación vamos a colocar colocación libre para que los jugadores puedan recorrer la cancha de una forma muchísimo mejor y estén buscando siempre los huecos que se generan gracias al oponente, muchachos. Luego de eso, nos vamos a ir al ataque. En el ataque también es muy importante la velocidad. Precisamente por eso, vamos a colocar lo que sería la tendencia de pases al máximo para que los jugadores estén haciendo pocos recorridos con el balón y estén buscando más bien lo que serían opciones para realizar goles. La tendencia de centros yo la tengo en el momento en lo que sería 2. Pero si nos vamos a entrar a mirar a ver cómo se maneja y nos damos cuenta que la tendencia de centros también nos puede funcionar al 1 ya que depende de tus jugadores si son muy altos o si no son tan altos para ver esas opciones de gol. Igual mis jugadores son un tanto altos precisamente por eso yo prefiero tenerlo en la tendencia de centros al 2 para poder así llegar muchísimo más por el aire y ganar muchos más balones. Luego de eso, la tendencia de tiros yo les recomiendo que sea al 2 o al 1 ya que si nos damos cuenta en este momento lo tenemos al 2 y los jugadores van a estar máximo desde un poquito más fuera de lo que sería el área de penalti. Y si lo hacemos en tendencia de tiros 1 los jugadores sí o sí van a intentar siempre entrar a lo que sería la cancha y pues no está muy bien. Pero cuando lo hacemos en la tendencia de tiros número 3 los jugadores tienden a pegarle desde muy lejano lo cual no nos ayuda en nada y si vamos a perder muchísimo el balón entonces mi recomendación sería la tendencia de pases al 2 o al 1 ya dependiendo de tus jugadores y de que quieras loguear. A mí me gusta el 2 es porque siempre que le pegan desde ahí los arqueros tienden a a botar el balón hacia tiros de esquina y me ayuda muchísimo a poder finalizar en gol. La colocación me gustaría en este caso a mí colocarlo libre ya que los jugadores siempre van a estarse moviendo en el campo van a generar que el oponente haga huecos y esto va a ayudar demasiado a facilitar la tendencia de gol. Entonces te recomiendo que lo dejes en lo que sería libre. Y ya por último en el apartado de defensa entonces lo encontraríamos de la siguiente manera primero la presión me gusta que sea al 3 ya que los jugadores siempre van a hacer van a irse hasta dentro de dos personas y van a cuestionar que el contrincante se ponga nervioso por así decirlo y haga la pérdida del balón lo cual nos puede ayudar demasiado cuando estamos en la parte de arriba de la cancha. En el nivel de amplitud también coloco muchísimo lo que sería en este caso al mínimo ya que si los jugadores están más pegados van a tener más opciones de hacer recuperación de balón y poder hacer nuevos contragolpes. Adicionalmente cuando he colocado la amplitud al 3 o al 2 sentía que los jugadores tendrían a perderse demasiado en el campo por eso les recomiendo lo que sería la amplitud a nivel 1 a nivel de agresividad yo les recomendaría también que la agresividad sea a nivel 3 ya que los jugadores van a atacar de a 2 van a estar buscando sí o sí la persona que tiene el balón y van a ir de forma agresiva en realidad y ustedes dirán bueno Felipe pero eso puede ocasionar más penaltis y demás yo lo he usado y créanme que la tendencia de faltas es muy poca entonces es muy recomendable la verdad y siento que les va a ir muchísimo mejor colocándola la agresividad al 3 porque anteriormente yo la colocaba al 2 y funciona funciona muy bien pero con esta nueva táctica me ha funcionado muchísimo al por último si ustedes desean colocar la trampa de juego de fuera de lugar también va a ser muy buena lo que pasa es que esta últimamente siento que no está funcionando tanto entonces lo que yo hice fue colocar en cobertura pero ambas están muy pero muy bien lo que me gusta de la trampa de fuego de fuera de juego es que hace que los jugadores tiendan a subir muchísimo más y en los delanteros por lo general se van a alcanzar más rápido entonces ya depende de la forma de juego que lo vayas a hacer pero a mi me gusta más en cobertura ya que los jugadores siempre van a estar buscando el hueco o por donde el jugador se va a filtrar para achicar un poco más entonces yo lo tengo en lo que sería cobertura también les quiero mostrar lo que sería en este momento la alineación que yo tengo en la actualidad para ver si les puede interesar para manejar la misma y llegar de pronto a las estancias que yo estoy en la actualidad ese Van Persie anteriormente tenía a Cantona pero lo vendí entonces igual con Van Persie nos ha ido un tanto bien pero también es muy importante que en lo que sería la superencia tengan buenos jugadores para que estén muy al tanto y cuando vean que algún jugador no está rindiendo muy bien o sencillamente está un tanto cansado puedan realizar el cambio del mismo y así puedan generar nuevas opciones de gol y por qué no inclusive de pronto si van perdiendo el partido lo pueden remontar y ganarlo igual recuerden que estas plantillas pueden cambiar dependiendo tanto de tus jugadores depende también de las tácticas que tengas en la actualidad entonces si tu formación es distinta y demás también puedes de pronto coger esto y hacerle unos cuantos cambios a ver si te puede funcionar un poco más recuerden que tal vez no a todas las personas les pueda funcionar pero igual debes intentarlo porque quien quita que te vaya muy bien y puedas llegar a campeón de FIFA entonces que te pareció hasta el momento lo que sería el video déjamelo saber en los comentarios no olvides darle me gusta al video y pues nada mi gente nos vemos hasta una próxima cuídense mucho los quiero demasiado y chau chau